Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros legisladoras. Acudo a esta tribuna para presentar a nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo este efeméride con motivo del aniversario luctuoso del general Felipe de Jesús Ángeles. 112 años han transcurrido desde aquella trágica tarde del 20 de noviembre de 1910 cuando el candidato del partido antireeleccionista Francisco I. Madero convocaba al pueblo de México a levantarse en armas en contra del régimen del general Porfirio Díaz. Infinidad de personalidades se presentaron al llamado y la lucha por el poder en todos los sectores sociales. Transcurrida la primera etapa de la revolución maderista, la continuidad política del grupo porfirista hacía estragos en el gobierno de Francisco I. Madero y sus días estaban contados. La decena trágica marcaría el fin de la administración maderista, pero daba inicio a una de las etapas más brillantes de la historia militar de México, el constitucionalismo. Es así que en esta tesitura hablar del general Felipe Ángeles es sinónimo de nacionalismo, de lealtad y de valentía. El general fue parte del ejército porfiriano, llegó a ser oficial federal de alto rango durante el maderismo, sin olvidar su valiosa participación en la lucha armada como revolucionario. Es así que se propuso erradicar los exterminios y los tratos inhumanos en contra de los zapatistas, dejando ver su lado humanista. En palabras del coronel Alesio Robles, contemporáneo del general Ángeles, cito, su nombre era un orgullo para el colegio militar, estaba rodeado de una aureola de prestigio y de leyenda, inspiraba respeto y simpatía, se le consideraba como el oficial más inteligente y culto del ejército. Nació en Zacualtipán, Hidalgo, el 13 de junio de 1868, hijo de don Felipe Ángeles y de doña Juana Ramírez. Ingresó como alumno del colegio militar cuando tenía 14 años de edad, donde se graduó con el grado de teniente de Plana Mayor Facultativa de Ingenieros. El general Ángeles representó con honor y lealtad un ejemplo para sus compañeros, mientras que para el ejército postrevolucionario determinó las características y cualidades que deberían de reunir los futuros elementos del ejército mexicano, quienes a partir de la década de los años 30 sentaron las bases del actual Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Por otra parte, el general Ángeles ejerció la profesión de maestro en la Escuela Militar de Aspirantes donde se distinguió por la forma tan peculiar de enseñarle a sus alumnos, pues implementó una educación humanista, lo cual se centraba en el libre albedrío, todo lo contrario hasta ese momento de lo que era la educación militar sumamente estricta. Al estallar la Revolución Mexicana, la tercera gran transformación de nuestro país, Francisco I. Madero convocó a Felipe Ángeles para nombrarlo director del Colegio Militar e intervenir en el conflicto con la rebelión en el sur, liderada por Emiliano Zapata. Cuando Victoriano Huerta dio el cobarde golpe del Estado Militar, el general Felipe Ángeles fue detenido junto con José María Pino Suárez y Francisco I. Madero. Sin embargo, y gracias al grado y prestigio militar que tenía, no fue fusilado, sino exiliado a Francia. Fue hasta 1913 que el general Felipe Ángeles regresa a México para unirse a la lucha constitucionalista encabezada por Venustiano Carranza, con el objetivo de derrocar al gobierno usurpador de Huerta, uniéndose así a las filas del Ejército de la División del Norte, liderada por Francisco Villa, con el cual triunfaron en diversas batallas como la de Torrión y San Pedro de las Colonias, y desde luego la toma de Zacatecas, las cuales fueron claves para derrocar militarmente al huertismo. Sin embargo, el general Felipe Ángeles fue traicionado, detenido, acusado de rebelión y deserción frente al enemigo y el 19 de noviembre de 1919 fue trasladado a Chihuahua para someterlo a un juicio de guerra en el que fue declarado culpable, y como resultado de ello, la madrugada del 26 de noviembre de 1919 fue cobardemente fusilado y enterrado en Chihuahua. Posteriormente, sus restos fueron trasladados al Panteón Municipal de Pachuca y actualmente se encuentra en la Rotonda de los Hidalguenses Ilustres. Su lealtad a la patria, su aporte y valor merecen el respeto de todas y todos los mexicanos, pues el general Felipe Ángeles fue pieza fundamental para lograr la revolución de nuestra nación. Es cuanto y muchas gracias.